Este martes continuó la visoría de Alebrijes, que se realiza en las instalaciones de Grupo Proyecto Tecamachalco, con la finalidad de incorporar jugadores más destacados a la plantilla que iniciará la pretemporada en los primeros días de junio, para encarar el torneo Apertura 2015 del Torneo de Ascenso MX. Cabe destacar que este grupo de jugadores fueron seleccionados previamente por visores y ahora se encuentran en el filtro final, siendo observados por el asistente Héctor El Coco Jiménez. La directiva informó que el duelo que se tenía previsto para hoy en contra del equipo de la comisión del jugador fue aplazado para este miércoles a las 10 de la mañana. Por otro lado, se informó que el presidente del equipo, Javier San Román, sigue analizando todos los detalles para el nuevo rostro que tendrá el equipo de Oaxaca en el torneo Apertura 2015. Se está pensando en posibles refuerzos y los juegos de pretemporada que se realizarán de cara a una participación con autoridad en este certamen. Para MVM Deportes, Jair Toledón.